Ven hazme el amor, hoy muy suavemente, así lentamente y con más pasión Están mis ganas a mil, ven a calmarlas Anhelo tus besos por todo mi cuerpo, me excitan tus manos con sus caricias Están mis ganas a mil, solo contigo, solo contigo, amor Se exarchan mis ganas, se exarcha mi alma y no quiero otra vida Si no es contigo, contigo, amor Me siento completa, mi piel te respeta, mi mente y mi corazón contigo Contigo Están mis ganas a mil, solo contigo, solo contigo, amor Se exarchan mis ganas, se exarcha mi alma y no quiero otra vida Si no es contigo, contigo, amor Me siento completa, mi piel te respeta, mi mente y mi corazón contigo Yo, yo, yo contigo, amor Je ti respeta, mi sentir, amor Gracias por ver el video.